¡Suscríbete al canal! 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 Se viene defensa con Klusener, la hace bien, dejó en el camino a Montaño, viene el centro, allí está Valdivieso manoteando bien cuando venía Chiavarelli, y la terminan sacando, atentos saboredos para recuperar, insiste defensa, otra vez Klusener, que bien que la hizo, le quedó a él, se metió en el área, y gol de defensa, Klusener, muy bien Valdivieso, pelotazo para Klusener, se le va al ecuatoriano Montaño, es una pesadilla, Klusener la mete al área, es gol de Sacone, muy bien y atento estaba Valdivieso, bien ubicado el 1 de Juventud, Zubuleta y el cambio de frente, así la va a bajar Klusener, cerca le pasa Chiavarelli, que bien la hizo Klusener, sacude al arco, palo, otro remate de Klusener que se estrella a la base del poste, que cerca está defensa del gol, que bien Klusener. Sacone, lindo mago, mete al centro, gira Sacone por acá, por allá, metiendo en el área. Otra vez por la derecha, para después de dos enganches dejar a su marcadora en el camino, y la doble marca no funcionó para frenar a Klusener, se cae solo, la falta es sobre el defensor. Aquí se viene Klusener, lo presiona, le pega a colocar, manchado por arriba del travesaño, manchado por arriba del travesaño, impresionante la respuesta del arquero. Se le colaba la piedad de Bascuñán para el toque, Antofagastino, la proyección del Pato Gutiérrez, atención que viene el centro, aquí aparece Klusener, gol, 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 ¡Gol de Deportes Antofagasta! Donoso para el tiro libre, Clusener que salta, al cabezazo Pasaba cerca de la portería de Varas Colocolino, se viene Antofagasta, el centro para el Clusener, la marca de Menal, cabezazo Para el fondo va a responder Colocolo Se las arregla igual el argentino Se van a sumar dos minutos, está bien Dos de adición para este primer tiempo, hasta los 47 se jugarán El cuadro Antofagasta y una a través de Narváez Balón para Clusener, atención que se viene Antofagasta Ahí está Gonzalo, el tiro a portería Notable Varas Están ya para el lanzamiento, se viene el centro de Donoso, cabezazo ¡Oh! ¡De Clusener! Y otra vez Clusener Un encomienzo bastante duditativo del cuadro de Antofagasta en el arranque del torneo Que se ha ido Salida de Gutiérrez Aguanta la marca Clusener No pudo Enrique, siempre Clusener Haciendo el fútbol para el equipo del norte Primero asintante, marcador 0 a 0 Clusener Pastenes Largo pelotazo ¿Quién llega a la marca? Ahí va Clusener, el centro Muñoz aparece Hans Gómez en la devolución Insiste en Antofagasta Atención a la posibilidad Ah, para Pastenes Va a disparar a Clusener Va a disparar a Clusener Lo tuvo Lo tuvo Lo tuvo Para poder traspasar aquello al juez de cosa O de manera tal Que un juez en este caso pueda tomar la mejor determinación Esta fue tarjeta roja directa Entonces En el fondo la salida de Vladimir Guerrero Y la contra que se viene ya para Antofagasta Clusener Atacan dos, defienden cuatro Ramos la pide Clusener Donoso también la pide por el centro Atrás para Bascuñán La deja para Donoso La salida de Pierro para Colo-Colo Todo lo terminó el paraguayo Pedroso Donoso Mauro Aparecía Clusener Ahí está Gonzalo La marca de Sangüesa Ganó el hombre de Antofagasta Ahí está Bascuñán Ahí la recuperación aparecía Ramos La dejó para Clusener Que aparece perfectamente habilitado Puede caer en el segundo Está Clusener Lo dejó para Ramos Ramos, Ramos, Ramos Y lo perdí Varas notable Varas el portico de Colo-Colo Notable Pero por favor Esta es una parra de Antofagasta Reglamentario cumplido 45 De El primer tiempo Clusener Ahí va Donoso Balón para Clusener Se viene el segundo para Antofagasta Luchaba Sánchez El Pato Gutiérrez Depejo lejos Clusener va a luchar Con Acebal Ganaba Clusener Ramos Impulsa Zárate Buscando la cabeza El negro Paz Que gana arriba de todas Otra vez le quedó a Zárate Nuevo centro Cabezazo Gol Clusener Gol De defensa Lo hizo Gonzalo Clusener Estaba en el banco El hombre Magnífico A ver si llega hasta el final El envío sobre el área Va a Horrego Espera a Clusener Está Gol 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 De defensa Con Vega Que buena pelota en profundidad Vega Vega ahora o nunca Ahí va Prefiere el toque Clusener Gol 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 De defensa y justicia A los 13 minutos y medio Tocaron Pasearon Y entraron Como por su casa En el área del limbo Y Clusener Que define La pierna El hombre de defensa Termina tomando el arquero La peinaban Y la pelota para Clusener Está habilitado Si viene Clusener Cambiala para Romero Viene Clusener También espera Vega Viene Clusener Está por el arquero Clusener Descargala Que está el tercero Está Gol Romero Gol Gol Vega La va a buscar Y la va a ganar Clusener Solito Colombano Ahí la tiene Gonzalo Gonzalo Clusener Estaba muy solo Sale pica Y está habilitado Clusener Se le escapa La pelota al arquero Sigue Clusener La posibilidad La tiene defensa Viene el remate De Gutiérrez Tiene Barrio Nuevo Barrio Nuevo Y el centro Le quedó Clusener Es gol de Clusener La jugaron para Gutiérrez Gol de Gutiérrez Gol 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 Estaba tirándose adelante Barrio Valaria La domina con el pico Clusener La deja para Godoy La descargó La descargó rápida Para Clusener Que levanta la cabeza Pasala Pasala para Gutiérrez Pasala para Gutiérrez Va encarando Se mete Gutiérrez Ahí ataca y busca Ahora la pelota de Romeo El centro de Romeo Buscando Clusener Gutiérrez El cambio para Vega Ahí le pega y viene Ahí va Vega El palo Gutiérrez Evitando que se vaya Bien Wagner Seguramente nosotros Vemos lo mismo Que observa Ricardo Reza Hay una Muy buen arquero Sin residuos Ya lo destacaba El propio Paranta Me acuerdo Va la pelota Para Clusener Clusener Que se frena Y vuelve Allí tirándosela Para David Vega Ahí está Recibiendo la pelota Clusener Clusener Perdón Era Sanchirico El que había marcado allí Tiene el balón Hacia adentro Golpe de cabeza De Zara Te Llevamos del segundo tiempo Se va la carga Defensa y Justicia Barrio Nuevo Juega para Clusener Abre la cancha Es buena para Vega Otra vez atrás Para que llegue Sobre Romero Romero Que bien tocaron Con Clusener A ver Romero Romero Que la cuelga Tiene que tener en cuenta El estado del campo de juego Estamos llegando ya 30 minutos De la primera etapa Para Vega hacia atrás Vega levanta El pelotazo Para jugar con Clusener Ahí está El misionero Tirándose Para Bacaría ¿Cuántos tenemos? 38 minutos y medio Pelota hacia atrás Le queda el remate Violento Golazo 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 De Bacaría Allí va a marcar Alexis Ferrero Empujaba a Ferrero Clusener Clusener Segura Segura La quiere acomodar Y pegarle Viene el remate Abajo Ahí va Cereseto Cereseto Se va a acomodar Le va a pegar Va a hacer un golazo Cereseto Está Clusener Marci Gool De Benur Viene el lateral De esta novela Viene para Clusener Va a girar Y le va a dar Va a Clusener Gol 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 De Benur Llegó Clusener Gonzalo Clusener Para empatar El partido Cereseto Zanabria Uno por el camino Zanabria Zanabria Cabezas Y gol Lo pudo Braja Gol De Benur De despertar a todos Iba a ser Clusener Así empató La BH de Rafaela 2 a 2 Con Atlético Rafaela Penal a Neumann Gol de Mauro Bogado El partido estaba 1-0 Gonzalo Clusener Va a igualar A los 43 del primer tiempo Viene para Rodríguez Se anima al 10 Que la cambia Centro Gol Gol Clusener Gol De Benur 21 minutos El goleador Bueno esto le produce una conducción Muy importante Clusener va a Cereseto Habilitado Cereseto Por el primero Cereseto Se movió el arco Pero el otro Clusen puede creer Como lo perdió Que presiona Que exige Que filía Todas Clusener Cereseto Corrige Restelli Se la manda Bien bien lejos Hacia el campo De Platense De alto Gana Adrián González Peinó Clusener Va Cereseto Libre por la revancha Cereseto Pelota arriba Para Cereseto Va Lucio Peina Cereseto Clusener Que gira Mellado Gol Gol Llega Valtano Vela Centro pasado De Sanabria La va a meter Clusener La bajó Para Contalvo Pelota arriba La baja Cereseto Clusener Que cerca Que estuvo La VH Ha llegado El equipo Que le dije Rudy Casi Casi Un pase Cereseto A ver Que hace Clusener Clusener Sacó El arquero Braja Mellado Travesario La pelota Para Clusener De media vuelta Braja Correre De esquina No encuentro Explicaciones Ojalá Que las Tres minutos Bueno Pasaron tres minutos Sabes cuántas Cosas falsas Clusener La aguanta Clusener 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 Mellado A ver Presionando Recupera la pelota Mellado Va cortito Ahora con Clusener Abre Y juega Ahora con Calvino La pelota Ahora la VH Y atención La contra con Clusener Y atención Porque se viene Cereseto Carriba Busca Penta La sacó Esta novela Controlaba la pelota Clusener Y se viene por afuera Carrizo Y por adentro Carrizo A ver qué hace Clusener La juega hacia atrás Clusener La dejó para Zanabria Carrizo Levantar el centro Centro de Carrizo Muy pasado Ahí va Clusener El cabezazo Adentro Está así Gol Se viene Vela Jugó para Clusener Clusener y la pelota Muy bien Lo corre Sartor Atrás para el arquivo Asef El turco Y se queda con la pelota Y aquí el árbitro Del encuentro Está marcando una falta Ahí está Viene el gol De Lorenzati Tirota Por el arquero Gol Gol Albornoz Tiro centro Con zurda La bajó Clusener Está el segundo Tiró Qué cerca Qué cerca Qué cerca Estuvo Clusener Sacó un disparo Violente Corre de atrás Gómez Se frena Lorenzati Solo en el área Por ahora Clusener La tiene que aguantar La esperaba Valenti Echaue Clusener Acá se viene Berur Valenti Por arriba Qué cerca Que estuvo Esa pelota Qué cerca Que estuvo Va a aguantar Clusener Le quedó a Valenti Pegale Valenti Desviado Y por arriba Aguantando la pelota Con el pecho Llegaba Clusener La picó Para Valenti Cara a cara Con el arquero Valenti Braca Derrotas consecutivas Al Magro Ahí sale Al oyente De Gizzo Que está en el baño Dos Santos Atención Se viene Gabriardi Dos Santos Sí Clusener Sí Clusener ¡Gol! ¡Gol! Viste Que hicieron Olivares Bonet Y carretero Para el gol De Quilmes Pero se quedó Y empató Clusener Vamos a Loma De Zamora Abricos Viene el centro Arriba Para Junque ¡Gol! Clusener ¡Gol! ¡Gol! De Almagro Gol de Almagro Llega Clusener El ruso Clusener Para empujar Arriba Cayetá Viene Cayetá Espera Clusener Viene Cayetá Espera Viturro El centro De Cayetá Se queda El rebote A Cayetá Que rabuna Para Clusener ¡Gol! ¡Gol! Ahora el jugador Fouling El balón Controlaba la pelota En la salida Frontini Que quiera corta La tiene Clusener Juega de primera No hay que cambiar No, no, no hay que cambiar Aviso en la utilería Que no hace falta Un 5 más Una camiseta Con el 5 Clusener Acá dos santos Pero toco para Vist Sobre la izquierda Y está Romar La tiene Díaz Levanta la pelota Para Clusener ¿Está habilitado? Sí, está habilitado Clusener El pase para Visturro Será Y está Visturro El centro Estulain Ganó Huracán Le ganó 2 a 1 A Gimnasia de Jujuy La Bruna Seguirá siendo el técnico Mirá vos Tenés razón Clusener Atención Ahí va Clusener Estulain ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cerquita! A los manos Taz Corner Ahí está la pelota Arriba Salta Melonio La quiere bajar Lo hizo Y será Clusener La línea Sobre la línea Aparece Para tirarla otra vez Contra un costado No puede ser No puede ser Lo vimos En la pantalla Clusener Pelotazo de Clusener Para Matías Saad Peleando con Lusenhock Clusener Saad Le quedó a Clusener Mirá vos De vuelta para Salchuk Que bien tocaron Bruno Otero Tiene nombre Su perro Bruno Otero Atacando Clusener Pelota de taco Para que busque Román Sega Román Mejor Almagro Que Belgrano Atacando Clusener Toca para Pérez Viene Daniel Movimiento de Junco Viene Junco Viene Junco Tocó por el medio Para Clusener Gol Cayetá Gol Rivero Clusener Clusener Cubito Contra el palo derecho Se queda con la pelota La primera nota Se la llevó La pescó Viene Cayetá Viene Cayetá Apertura para Clusener Clusener El arquero Cubito Cáceres Se durmió Los Andes Cayetá viene Cayetá viene Tocó para Clusener Clusener Faría Faría No Lo perdió Almagro Mirá vos Yo no encuentro explicaciones De frente al arco Para tocar Tocó para tocar Vete Tocó para tocar Tocó para acudir